Nosotros, los italianos, estamos de fiesta. El miércoles, el 2 de junio, será el Día de la República Italiana. Entonces, es un momento que se está acercando. Y este año tiene la dicha y la obligación de recordar también otro importante aniversario, los 700 años de la muerte de nuestro mayor poeta, Dante Aliviero. Para cualquier persona que se exprese en italiano, la presencia de Dante es algo muy tranquilo. Él nos dio el idioma mucho antes que nosotros fuéramos una nación y que conociéramos el sentimiento de ser italiano. Para lo que escriben por profesión, o para quien enseña en italiano, es mucho más. Dante nos acompaña desde que nosotros nos encaminamos como estudiantes de liceo, ¿no? Nos obligan, porque es una obligación, a aprender, leer y aprender los pasos más importantes de la divina comunidad. Pero a lo largo de nuestra carrera, representa un punto fijo. Y la referencia al cual nosotros tenemos que recurrir periódicamente. Y por su universalidad, su complejidad no es fácil. ¿Por qué? Porque no fue solo letrado, poeta, político. Es un universo completo. Es el universo del hombre de la Edad Media que trata de superar, de ir más allá de lo que es la época. Más allá de su tiempo. La Divina Comedia, su obra inconmensurable, resume básicamente todo el conocimiento humano y es un testimonio único de pensamiento y de la vida durante el año. Hoy, pero, no hablaremos de la Divina Comedia. Verdad, no haremos un tratado especialista sobre esta gran obra, pero trataremos de sumergirnos en la época y en los lugares que fueron parte importante de su formación en los tiempos de Firenze y después de su madurez cuando fue obligado al exigir. Y además, estos lugares quieren ser como una invitación a quien, cuando terminará este bendito periodo, podremos viajar a Italia. Entonces, visitar estos lugares para sentir la presencia de Dante como tranquilo. Gracias. 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 Gracias.